¡No, no, no! ¡Estás en control! ¡No hay que ver, no te puedo estar en control! ¡Se le viene a perder los nidos de Casa! Ah, y uno, ¿hace todo ese niño aquí? ¿Pero hacer esta es muy grande? No, no tienes tu cabello... No hay un genial. ¿Eso es un genial? ¿Eso es un genial? ¿En serio? ¿Ahora que pese a hacer un buen día, pero no es un seguro? Gracias por ver el video